Cuando comenzamos a usar el euro, un trabajador medio español cobraba algo menos de 20.000 euros. Diez años después, ese mismo salario solo ha subido hasta los 22.500. Sin embargo, a la hora de hacer la compra, ese mismo trabajador ha visto como los precios se le han encarecido hasta un 31%. Sin embargo, hay quien no echaría marcha atrás. Ahora con la peseta no podríamos vivir. Además, yo no quiero volver a la peseta. Yo desde el primer día me hice al euro y estoy encantada con el euro. Además, porque es a nivel europeo y se sale afuera de España, se sale casi todos los años y entonces no tienes que andar cambiando moneda ni nada. Los precios han subido muchísimo porque yo me tomaba un café, claro, te estoy hablando de hace 10 años, me tomaba un café y valía 110 pesetas, ya la vale un euro con 20. La diferencia es abismal. Subidas de precio no solo achacables al euro. La vivienda se ha encarecido un 53% en estos 10 años. Sin embargo, en la alimentación, donde la especulación no influye, los precios han subido hasta un 30%. El euro no cunde como la peseta. Y en general lo mismo la comida que otras cosas. Nos ha subido todo. Lo que pasa es que ya nos hemos llegado a acostumbrar porque no nos queda otra. Tan solo los precios del ocio, la cultura y la comunicación han bajado en estos 10 años, aunque en la calle hay quien opina que la subida no ha sido tan generalizada. ¿Está la ropa en las galerías esas de arriba a la mitad de precio que hace 3 años? ¿Es de verdad? ¿Lo tengo que decir así? Y luego la comida, claro, ya, pues bueno, ya... Todo ha subido un poco porque la vida, yo que sé, pues ha ido para adelante. Entonces todas las cosas han subido un poco, pero tampoco es tanto. Aunque 10 años han servido para adaptarnos a estos precios y también para adaptarnos al uso de la moneda. La gente que es muy mayor está adaptada al céntimo de antes y casi que se adaptó antes que la gente mediana. Pero de todas formas también hay gente que te pone las manos para que tú te apañes. Lo que está claro y en los tiempos que corren, que pocos apostarían por usar ya la vieja moneda.